¿Qué ahora? No respeta los palets Y claro que sí, como siempre, para variar somos los primeros No me han dejado ni hacer la intro Pero qué les puedo decir, ya saben que yo siempre tengo esa maldición No se encuentran siempre de primero, pero eso es bueno ¿Por qué? Pues porque tenemos el mapa enterito para nosotros Dios mío Bien, llevamos chungo, tenemos temple Aunque ese no vamos a poder usarlo de momento Hay que quitarle un poco de tiempo, por lo menos que reparen un generador Si encuentran la ruina antes de que caigamos, pues sería brutal también Dios mío Bien, perfecto Que ya estoy en tier 3, hombre A lo mejor lo hace para... Para que no pueda tirar los palets Uh, Dios mío Bien, perfecto Ahora sí ya podemos caer, ya repararon un generador Uh, no ha respetado el palet Tenemos que usar el chungo aquí ¿En serio? Pero qué falso Pero por qué no han podido usar el chungo Si es que lo había hecho perfecto Si se fijan, es que es increíble de verdad Ay, Dios mío Pero bueno Esta es mi historia de siempre Somos los primeros Nos cuelgan Han reparado un generador por lo menos Y creo que le han reventado la ruina al killer Por lo tanto, creo que misión cumplida A pesar de por qué no me ha servido el chungo Y acaso llevaba alguna perk De agotamiento Porque es que hay un momento en el que no puedes usar El chungo Bien, nos rescata aquí un ace Vamos campeón, ¿me curas? Me la juego Tenemos el chungo Tenemos locura al tier 3 Hay que quitárnosla Y bueno, pues como podrán ver Muy buenas perks Tengo con Ashley Williams Cuando le dimos ese milloncito de puntos Pues No me fue tan mal en la red de sangre Bien, hay que quitarnos la locura Perfecto Bien Y habría que reparar Que me he traído una cajita de herramientas Para reparar Porque ya sabrán que siempre es algo malo en ese emblema Uff Pues esto sí que empezó movidito Qué pena que no me funcionara el chungo ahí Porque le podía haber quitado más tiempo Iba a llegar justito a la tabla Y Tenía que haberse la tirado Podríamos haber seguido loopeando Pero bueno, es lo que hay Muy bien por parte del killer también Que si se fijan A pesar de que le quitamos bastante tiempo No nos ha campeado No nos ha campeado Porque en ocasiones los killers se enojan Y te campean Pero bueno Otro Ashley La verdad que no estoy muy seguro Pero Vamos a ver si nos da tiempo de reparar un poco Bien, perfecto Dios mío Dios mío Y bien Traigo las perks de siempre Mi meta en el juego Solo que en esta ocasión traigo autocuración Ya que pues preferí traerme un botiquín Una cajita de herramientas De Para reparar algo Ok, hay que irle a ayudar al compañero Bien Espero que no me vaya a ver Por favor Aunque este killer no campea Se va como todo un campeón Si se fijan Perfecto O no Dios Bien, perfecto No me ha visto Vamos No Por favor Que se venga por mí Bien Perfecto Vente a por mí campeón Uh, que falso Pero como me pegan esos hits Bueno Otra vez estamos en la misma situación Dios Por lo menos el Duari Boy se ha escapado Y que les puedo decir Esto es lo mío Que el killer me persiga Así que pues Bien Uh Uh, uh, uh Campeón como te lo has comido ahí Tómala en toda la cara Bien Le reparan un generador Hay que tratar de aguantar Bien Perfecto Adrenalina Tope ahí Vámonos Cuidado ahora Que como el killer tenga Noe Estamos fuera Dios mío Pues GG Una tabla falsa Otra No Perfecto Hay que darle tiempo Al equipo De que abran las puertas ¿Dónde está? Uh Dios Increíble Esa tabla La verdad es que La quería tirar Para el otro lado Y no me he fijado Dónde están las puertas Pero sé que aquí Tenemos tablitas Dios mío Bien Han abierto las puertas Ya hemos cumplido aquí Dios mío Creo que me ha perdido No Uh Me había perdido Llego Brutal Tú increíbles Es que Como lo sabía Lleva Noe del killer Para variar Y bueno Pues No lo sé Es complicado Que nos vayan a rescatar Aquí Porque El totem Habría que buscarlo Uno se escapa De hecho ya Porque tiene miedo Que no me dice Pues Ha jugado muy bien El killer Y de hecho Se va Se ha ido Pero los compañeros También se van Solo queda uno Y lo veo muy complicado Porque si viene A tratar de rescatarnos Posiblemente vaya A caer Y el killer Se lleva dos kills Que yo diría Que también se las merecería Porque ha jugado muy bien Lo que pasa Que los compañeros Pues han aprovechado muy bien Todo el tiempo Que les hemos dado Y han reparado Bastante rápido Parece ser que el compañero Va a venir Se la va a jugar En serio No me la puedo creer Se escucha el radio de terror Porque el killer Lleva este accesorio Que se llama El rey irisado Creo yo Que escuchas el radio de terror Del killer En todos lados Aunque cuando estás En tier 3 de locura Increíble El compañero que me viene A rescatar Es mi héroe Dios mío Como se la ha jugado Pues vámonos Chinita por favor Espero que te logres escapar Llevo temple Lo suyo sería Intentar llegar a la salida Y Quitarnos la locura Y luego tratar de Ayudar a la chinita En caso de que caiga Por favor Espero que se logre escapar Pero ya les digo yo Que si la chinita cae Me la voy a jugar Así como ella se la ha jugado Por mi Y le voy a ir a ayudar Dios mío Que locura de partida Bien Perfecto Nos escapamos Porque llevamos temple Brutal Ahora solo hay que esperar Por la chinita Por favor Dime que te escapas Chinita Como se la ha jugado Ahí Pues bien Si ha escapado Si se fijan Perfecto Pues GG Pedazo de partida Con Ashley Williams Debutando Su prestigio 3 Por el canal Y bueno No me va a dar Para quitarme la locura Hay que irnos Porque si no El endgame Nos va a cargar Aquí Dios Pues vaya partidita Movidita Con Ashley Williams Como les digo Me encanta este personaje Y bueno Pues vamos a ver Cuantos puntitos Hemos hecho 17.000 Obviamente Ya saben Que prácticamente No hicimos nada En la partida Solo lo Entretuvimos Durante mucho tiempo Al killer Ok Se va el killer Ahí Me imagino Que no le habrá gustado La partida Lo entiendo Ha jugado muy bien Pero el que juegue Muy bien No significa Que siempre Te van a salir Las cosas Todos hemos hecho Muy pocos puntos Si se fijan Apenas 16.000 puntos Le vamos a dar 5 estrellas al killer Porque mi respeto No ha cambiado A pesar de que Le hicimos mucho daño 33.000 puntos Nos llevamos Y bueno Que les puedo decir Ya saben Que yo Bien perfecto Hemos pipeado No me la puedo creer Increíble De verdad Que hayamos pipeado Porque no me lo esperaba Luego de que En esta partida Prácticamente pasamos Con el killer encima Mis respetos Para este Redulite Este fue el que nos rescató Así que pues Fuera de cámara Obviamente le voy a mandar Un mensaje privado En agradecimiento Porque se le ha jugado ahí Así que pues Mis respetos Y si se fijan Apenas hizo 13.000 puntos Pero es que El problema fue Que nosotros mantuvimos El killer ocupado Durante toda la partida Y debido a eso Los otros compañeros Pues han hecho Muy pocos puntos Y bueno Los otros dos Que decirles El Doary Boy Después de que le rescatamos Ahí Llamamos la atención Del killer Fue el primerito En escaparse Y luego el Lace En fin Hago un corte Para mandar unos saludos Que me han pedido En los comentarios En esta ocasión Saludos son para Dani Un saludo muy especial Para ella También para Cristian Hernández Otro saludo Otro saludo Perdón Para Dry Mola De parte de Joy Que dice que Lo quiere mucho Así que pues Un saludo muy especial Para él Y también otro saludo Para Daniel Paniagua Para Franco Duarte Y para Andrés Ernesto En fin Ahí están los saludos Del día Y como siempre Ya saben Que les agradezco Muchísimo Por todo El apoyo La buena vibra En los comentarios Hola a todos Que tal Bienvenidos a mi canal Soy Kimmer Con un video más De The By The Lion En esta ocasión Partida otra vez Jugando con Amanda Ya que en el video anterior Pues no pudimos cumplir El ritual que nos tocó Solo hicimos dos ataques De emboscada Aunque jugamos muy bien Bajo mucha presión Pero lo hicimos bien He visto a alguien Espero que no me haya visto Para poder hacer Nuestro primer ataque De emboscada Ok Oh perfecto David King campeón Toda la espalda Que te cargas Bien Nos queda uno Y cumpliríamos ya el ritual Y bueno Pues estoy jugando de nuevo Porque me quedé Con ganas Este killer me gusta bastante Nos tocó un mapa Que no nos favoreció En nada Este Es la Es diferente Bien Va a saltar Y hacemos la predict Ok Ha caído de este lado Llevará chungo Es que esto es 100% seguro No campeón Es que eso Contra mí No te va a funcionar A ver Si el chungo Es una de mis Perse favoritas Está muy claro Que a la hora De jugar como killer Pues siempre Lo voy a esperar Bien A ver si podemos Ver a alguien Con barbacoa Bien Perfecto Están reparando Por allá Nos vamos a olvidar De la ruina Porque Jeff 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 Este Ok Tira la tablita Hay que reventarla Porque si no Nos va a dar Muchos problemas Aquí Tablita afuera Y ahora si vamos a Por él Han rescatado Dios Es un Porque miré que la Claudia llevaba Linternita Nos damos vuelta Aquí espero que No me vaya a poder Cegar Perfecto Segundo cuelgue Nada mal Hay que seguir Metiendo presión No veo Creo que solo he visto Alguien con barbacoa Bien No hay nadie Por aquí Hay que irse Porque si no Nos rescatan Y ya saben Que a mi me interesa Hacer el máximo Posible de cuelgues Bien He visto a la Claudia Esta es la que lleva La linternita Creo yo Esta es la que lleva Spring también Me ha reparado un generador Si esta lleva Linternita Esta va a estar Siempre a los alrededores Tratando de rescatar Con su linternita Me va a tratar de hacer Un 360 Bueno No era ni un 180 Sabes Pero es que como la miré Que estaba mirando Mucho hacia atrás Pues era ahí evidente Lo que iba a tratar de hacer Bien La voy a seguir Ok Hace el amado de la ventana No nos lo comemos Y ahora si Es mía Perfecto Aguantamos muy bien El chungo ahí Por si a un dado caso Lo llevaba Rescatan al Jake Y le ponemos trampita Bueno Vamos bien Creo yo Aunque ya me he reparado Dos generadores Si se fijan Y eso que estamos Metiendo presión Ok Perfecto La colgamos Y veo a uno Que está reparando Que me interesaría Ir más a por él Los otros están corriendo Por el mapa Me imagino que el de la izquierda Era el Jakey Que está intentando Quitarse su trampita Ok Hay que Vamos a dejar aquí Una Sobrecarga Y aparte vamos a usar Lo que sería el Colorín colorado Se me han ido Si es que Me han de haber escuchado En el momento que Dañé el generador Que pena Porque aquí había alguien Y perdemos ya Nuestro momento Han rescatado A la Claudia Bueno Hay que ir buscando Más gente Porque si no Ya saben como es este juego Deja de meter presión Como a la hora De jugar como killer Y te ruchean Los generadores Aquí había uno Que venía a reparar Vamos a tratar De Hacerle Una emboscada No escuché Si están reparando No logré escuchar Ok No están reparando Pues la verdad Esperaba que este generador Estuviese un poco avanzado Ya que Logré ver a alguien Aquí con barbacoa Bien Estarán en este entonces Porque si Si están aquí Regresamos No Ok Toda la espalda nena Perfecto Tablita afuera Sobrecarga Que para eso Traemos esa pearl Que me encanta La verdad Y bueno La verdad es que Estos tres generadores De aquí me interesarían Más Porque los otros Los tengo muy retirados Evidentemente Me han reparado Ese generador Que lo imaginé Dios mío Como va esto bien El David Que ya le toca Y bueno Ya con eso Cumplimos el ritual Necesitamos hacer Dos ataques De emboscada Perfecto Dejamos la sobrecarga Ahí me interesaría Agarrar a uno ya Para poder Para poder Activar Colorín colorado Y tratar de usarlo En alguno de los generadores Y de bajar un poco Su progresión Porque me están Reparando mucho Han fallado una sobrecarga Pero me interesa Agarrar al David Uy aquí estás Fuerísima campeón Y se viene a un sitio Donde no puede hacer nada No David Es que la verdad Que te puedo decir campeón Le voy a poner trampita Porque de esta manera Lo vamos a mantener Un poco ocupado Y así se olvida Un poco De estar reparando Los generadores Este sería Su segundo cuelgue A ver si podemos Ver a alguien Con barbacoa Para no perder El ritmo Porque ese es el problema Cuando juegas Como killer Que si Ok Ese generador Me lo van a reparar Esto no están reparando Me interesan estos tres Porque es que si se fijan Es muy complicado Tratar de Es que ahí está Es muy difícil Y Dios Aquí que no tengo salida No, no, no Por favor Me he equivocado De botón Que pena La Claudia Que lleva Spring Me va a ver No, no llego Ni de broma Bien Vamos a ver El colorín colorado A ver Eso ha sido Un misclip Ahí Al tratar de agacharme Porque la verdad Mi intención Era saltar la ventanita Pero he apretado El botón Equivocado Uff Dios mío Otra vez estoy Bajo presión Increíble De verdad Se nota Como vamos bajando De rango Bien El Jeff El Jeff Fija de circo Toda la cara Campeón No ha tocado El generador En serio Tira la tablita Vamos quitándonos La de encima Perfecto Bien Rescatan al David Lo tenemos A un cuelgue Y a este También sería Su segundo cuelgue Este no lleva Chungo Creo yo Uff Dios mío De milagro Le he dado ahí Porque me la estaba aliando No, no, no Increíble Quería ponerle La última trampita Que nos queda Cuidado con la Claudia Me la juego Cerca nena Por poquito Y me ciega Pero bueno Había que jugársela No puedo perder Mucho tiempo Tengo que ir a revisar Los generadores Estará por aquí Seguramente Pero pasando De ella Bien Perfecto Si se fijan Los otros dos Están lejos De los generadores Que eso me conviene La Claudia está por aquí Pero hay que irnos Para que rescaten Al Jakey Y lo tendríamos Ya a un cuelgue No han tocado El generador Y como siempre No sé si se habrán dado cuenta Qué pena No lo han tocado Porque desperdiciamos Colorín colorado Como podrán ver Aún tenemos Tres fichas de barbacoa Y eso que he hecho Muchos cuelgues Ya hay un superviviente Que se nos está Dios me quedo trabado Se nos está escondiendo En la partida Qué pena Porque Me gustaría Por lo muy menos Tener ya las cuatro Fichas de barbacoa Pero bueno Si no se puede Qué se va a hacer Por lo menos Los generadores Los tenemos en buena posición Si se fijan Porque Ya que mire Que me estaban reparando Muy rápido Pues decidí Mejor enfocarme En los tres Que tuviesen más cerca No están reparando Están empezando A jugar al escondido Y esto es lo que No me gusta a mí La verdad No sé por qué No se la juegan Es que tienen Los generadores bien Ok Disponibles Esta es la Claudia De la linternita Creo yo Yo creo que hay dos Claudias Porque me pareció Ver a una que llevaba Una caja de herramientas De hecho yo creo Que esa es la que no he colgado Es que es increíble La verdad Cómo se te esconden Las Claudette Brutal Nerfeo Para las Claudias Ok aquí está Perfecto Toda la espalda Brutal Sería segundo cuelgue De esta creo yo No estoy seguro Pero me convendría Ya que muriese Uno de ellos Para evitar Que nos sigan reparando No vas a llegar Perfecto Bien hay que colgarla Lo más rápido posible Me convendría Que tocas en los generadores Para usar colorín colorado Ya saben Que los tenemos Con sobrecarga Esta no muere Creo yo Segundo cuelgue Bien Perfecto Uno en el armario Si se fijaron Eso me conviene Si pudiese agarrarlo Sería brutal Nos recuperaríamos Un poco Hacemos el amago Regresamos Y Por favor Dime que lo agarras Bien Perfecto Como te lo agradezco David Campeón No te imaginas El favor que me has hecho aquí Porque esto nos va Quitar un poquito De encima La presión Bien Palobi Rescatan a la Claudia Bien Vamos a dejar Sobrecarga aquí Ya que los otros generadores Los tenemos reseteados Dios mío Como se ha complicado Esta partidita Pero Que les puedo decir Vamos bajando de rango Poco a poco Y se nota Aunque también hay que decir Que esto La Claudia esa Se me está escondiendo Bien Me conviene que fallen Dios mío Ok He escuchado a la Claudette Dejamos sobrecarga Que me interesa más De momento Cuidar los generadores Va muy avanzado Este generador Me conviene quedarme Un rato por aquí Pero es que tampoco Quiero ponerme a campearlo ¿Sabes? Necesito encontrar gente Están por aquí Pero Como me descuide Es que como se me esconden De bien Increíble De verdad Voy a regresar Solo para ver Si han regresado Porque Veo que este generador Le tienen muchas ganas Como lo llevan Bien avanzado Ok Aquí está la Claudia La de la linternita Otra vez Pues como te agarre Vas para el lobby Claudia Tablita No la salta Hay que reventarla Porque si no Aquí Es un loop Muy grande Y me va a costar Alcanzarla Bien Vamos a revisar El generador Una vez más Ok Fallan sobrecarga Por allá Bien Eso sigue echando chispas Brutal ¿Cómo me tienen de Presionado? Bien Aquí veo marcas Hoy sí Toda la cara Fuera de aquí ¿Hay alguien más aquí? No Esto está reseteado Perfecto Nos conviene Están tocando El generador de arriba No me conviene Dejarlo de momento Por eso he decidido No seguir a la Claudia Ok Bien Yo creo que Esa es la que me hace falta Colgar Pero bueno Vamos a ir a dar El generador Antes de empezar A seguir a un superviviente Porque me conviene Rebajar un poco La progresión De este generador Fue el Jakey Bien ¿Dónde estará? Es que es increíble La presión que me están Metiendo aquí Es brutal Bueno Ha llegado el momento De irnos a por uno De ellos Pero es que No veo a nadie He perdido las marcas Ahora sí Tengo que irme a por uno De ellos Porque el generador Lo hemos controlado Un poco Bien No lo han tocado Es que como lo sabía Aquí está el Jakey Bien Este muere Ya si lo agarramos Y es que Hay dos que llevan Cajitas de herramientas Si se fijan Por eso es que Me están reparando Tan rápido Y la persecución Aquí me conviene Porque Estamos en el sitio Donde Ellos tienen que reparar Así que pues No creo que Se vayan a atrever Y tenemos ganchito Perfecto Cuidado con la Claudia Y su linternita Me la juego Dios mío Bien Perfecto Toda la cara Por necio Ok Este ganchito Está reventado Han fallado La sobrecarga Hay que ir instantáneo A ese generador Para poder usar Lo que sería Corrin colorado Este muere Si no me equivoco Bien Perfecto Ok La Claudia Bien Vamos a darle La sobrecarga Y el colorín colorado A este generador El otro se me va Es la otra Claudia Que yo creo que Esa es la que no he podido Colgar Si se fijan La de la cajita De las herramientas Bien La he visto A la Claudia Pero paso Sabes Paso Sinceramente De seguir jugando La escondite Como agarre Esta la cuelgo Y si el otro Y si el otro Se me escapa Pues que se escape Sabes Bien Perfecto Que bien le hemos hecho Ahí la predict El otro estará En ese generador Pero bueno Es que la verdad Voy pasando De estar jugando Al escondite No le he podido agarrar En toda la partida Así que si se ve escapar Que se escape Sabes Pero yo no quiero Estar perdiendo El tiempo aquí La veo reparando No le sirve De nada ya Dios mío Que gusto Me daría Poder agarrar A esta Claudette Bien la veo Perfecto Por favor Que no vaya a encontrar La trampilla No es justo Que se vaya a escapar Porque es que no ha hecho nada Ha estado escondida Toda la partida Increíble De verdad A ver Entiendo que es un estilo De juego Bien Perfecto Y esta Estructura aquí Grandísima Aquí se me puede perder Porque es una ninja De hecho Ya se me ha perdido Increíble Qué pena La tenía Estar aquí Dios mío ¿Dónde se habrá metido? Pues no lo sé Pues GG Oh perfecto Bien No hay que perderla Por favor No es justo Que se nos vaya a escapar Esta Claudette De la manera En la que ha jugado Si es que no le he podido Colgar ni una vez Ha estado escondida Toda la partida Reparando Bien Perfecto Creo que no tiene la trampilla Y es mía Bien Perfecto La tenemos Brutal Me ha tocado Jugar Estratégicamente En esta partida Porque de lo contrario No hubiese podido hacer nada Al final Nos cargamos a los cuatro Consigo mi cuarta ficha De barbaco y chile Que era lo que me interesaba a mí La verdad a mí Me da igual Si se me escapan Yo lo que quiero es Hacer mis puntos Hacer el máximo posible De cuelgues Consigo mi cuarta Ficha de barbacoa Y por suerte La Claudette De esta Pues no ha podido encontrar Lo que sería La trampilla Así que pues Pedazo de partida Después de todo Hemos cumplido el ritual Que por eso es que estaba jugando Una vez más con Pues con Amanda Y bueno pues Como hicimos un poco mal En la partida anterior Más que todo por el mapa Que no nos ayudó mucho Que digamos Ahí está Perfecto Hemos cumplido el ritual Que como les digo Eso era lo que me interesaba En esta partida Aparte de Hincharme a puntitos Que yo siempre para eso juego Para conseguir muchos puntos Casi 30 mil puntitos Si se fijan Una bestialidad La verdad No ha estado nada mal Y bueno 5 estrellas para nosotros Porque creo que hemos jugado muy bien Nos hemos recuperado Bastante bien Después de que nos estaban Rushando los generadores Brutal Tú te descuidas un poco Y los supervivientes No te perdonan Casi 70 mil puntitos Que nos llevamos No ha estado nada mal Solo la Claudia Nos faltó Poder colgarla dos veces Ok Esto es porque No he podido mantener Los generadores Si se fijan Si no Hubiésemos podido Doble pipear Pero bueno Es que una vez que te revientan La ruina Los generadores Empiezan a caer Súper rápido Y en el momento En que dejas de meterle presión A los supervivientes De estarlos colgando Estarlos hiriendo Siguiendo al uno Siguiendo al otro En ese momento Aprovechan Y te reparan Los generadores Súper rápido Así que Un momento de descuido Y estás fuerísima Pero nos hemos recuperado Muy bien Los rangos Bueno Es que habían Bueno Es que Eran muy buenos Para reparar La verdad Y como les digo Las dos clouds Me le estaban liando Muchísimo Porque se me escondían Bastante bien El pobre del David Creo que hizo 7000 puntos Era el que intentaba Hacernos el chungo A cada rato Pero es que No iba a caer en eso Y bien Este ha sido el video Del día de hoy Jugando con Amanda Tratando de completar el ritual Lo hemos conseguido Espero que les haya gustado Si es así Pues no olviden A ponerme con un like Suscribiéndose A cadáverse Donde están Así que Muchas gracias por el video Cuídense mucho Adiós